Hola, hola, déjenme saber cuándo van en el chat para comenzar, déjenme saber de dónde me escriben y déjenme la información que necesiten, vamos a decir las preguntas que quieran hacerme, buenas noches a todos, hola Cristian, hola Orlando, Silvania, buenas noches, Zulma, Itzel, Katherine, Saludo, Itzel, desde Panamá, Fernando, saludo desde Houston, bienvenidos al chat, estoy muy bien Mary, gracias, espero que ustedes también, cualquier pregunta que tengan, déjenme su nombre, nombre completo y la fecha de nacimiento y la pregunta que quieran hacer, traten de que la pregunta sea específica, para así poder responderle a cada uno un poco más rápido, gracias, besitos igual para ustedes. Ok, sea Buenas noches, Graciela, desde Argentina, bienvenida al chat Ok, Fernando Ok, Fernando, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta persona me habla de que está en una situación de confusión, veo que esta persona si tiene cualquier tema o si va a hablar contigo de algo, veo que es alguien que está en la defensiva donde está pensando en tomar decisiones. Esta persona piensa que hay como obstáculos o necesita como encontrarse o encontrar un equilibrio para tomar una decisión en cuanto a si regresa o no, pero aquí esta persona no está decidida totalmente a un regreso, Fernando. Esta persona está confundida, es la palabra Cristian 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 Esta persona está como esperando a que tú te comuniques con ella. Esta persona sí quiere regresar contigo, pero está esperando que tú hagas el esfuerzo. Es decir, que tú la busques y que tenga esa comunicación contigo. Y sí, esta persona quiere comunicación y reconciliación. Esto es para ti, Cristian. Catherine. Ok. Vamos a ver, Catherine, qué te dicen las cartas. Perdón. Vamos a ver. Esta persona se alejó de ti por chismes y por situaciones como de cambios. Fue como una situación de pérdida. A esta persona le pasó algo donde tuvo que tomar decisión y alejarse. Y por informaciones que recibió también como disgustos, situaciones como de derrumbamiento, pérdida, vamos a decir, de lo que se ha conquistado. Es decir, que pasó por una situación de transformaciones y cambios y de situaciones difíciles y complicadas. Aquí veo también que esta persona siente amor por ti, no deja de pensar en ti, quiere regresar contigo, quiere hablar contigo, pero está en un momento de como esperando el momento preciso o adecuado para la comunicación. Pero si esta persona sigue pensando en ti, es decir, que son como situaciones que le sucedieron donde esta persona tuvo que tomar decisiones y alejarse. Vamos a ver la otra pregunta que me hiciste. Si vas a estar conociendo a alguien, si vas a tener una relación diferente, vamos a ver. Aquí me hablan que sí, pero también me dicen de que tú estás esperando a alguien del pasado. Esta persona va a regresar y van a tener la comunicación y la solución a sus problemas. Así es que veo que vas a estar conociendo personas, pero tú vas a estar como en espera de esta persona o le vas a dar como un tiempo, un espacio. Para la comunicación. Vamos a ver. Mary. Ok, vamos a ver Mary si habrás reconciliación. Sí, Mary, esta persona está sanando de una situación de sufrimiento y de una situación está como enfrentando alguna circunstancia o situaciones de problemas que tiene personales. Pero esta persona sí se va a comunicar contigo y van a solucionar los problemas. Pero debes de tener paciencia. Tú debes de tener paciencia porque esta persona está pasando por una situación complicada. Joel. Vamos a ver Joel. Voy a dejar estas cartas arriba. Exactamente Joel, aquí veo movimientos, veo avances, donde vas a estar emprendiendo todo. Aquí dice que tiene todo su propósito y consecuencias. Es decir, vas a estar tanto en el amor, vas a estar conociendo personas nuevas, estarás relacionándote con personas, vamos a decir, y también estarás solucionando problemas personales, teniendo una estabilidad, tomando decisiones y haciendo cambios. Aquí te recomiendan que haga cambios y lo vas a lograr. Aquí veo también que tienes miedo a los cambios, pero me dicen que el mundo está para ti. Mira, esta carta es perfecta porque las decisiones que tomes, es decir, sé optimista, lucha por lo que quieres. Si quieres hacer cambios, mudanza, todo está a tu favor. Porque aquí con la carta del sol, habla de estabilidad, toma de decisiones, cambios que debes de hacer y donde tienes miedo. Aquí tienes miedo a los cambios y con esta carta te especifica de que el mundo está para ti. Simplemente toma decisiones, haz los cambios que tengas que hacer y verás que todo sale a tu favor. Sea tanto en el amor como en la economía. Alejandra, hola, buenas tardes. Ok. Vamos a ver qué piensa y qué siente esta personita por ti. Esta persona piensa en regresar y todavía siente amor, piensa solucionar los problemas que pasaron, siente que tú eres su alma gemela. Esta persona siente que tú eres todo para él y te ve de una manera estable. Aún siente esta persona que hubo alguna situación donde no hay claridad. Esta persona necesita que haya una comunicación clara y para tomar decisiones. Porque veo aquí donde hay terceras personas que están como metiéndose dentro de la relación donde están opinando o dando opiniones dentro de la relación donde le están hablando en situaciones negativas. Pero veo aquí que esta persona estará haciendo descubrimientos, tomando decisiones, pese a la situación que ha estado pasando, donde viene con preocupaciones, desesperaciones, remordimientos, donde viene en una situación de pesadilla. Aquí me habla que si esta persona se ha tratado de comunicar contigo. Es como si tú estuvieras a la defensiva o discutiendo y también o reclamando algo. Aquí veo también que esta persona puede ser una suegra, puede ser la madre de esta persona o puede ser una cuñada tuya que se haya metido dentro de la relación y está como poniendo chismes y diciéndole que no regrese contigo nuevamente. Así es que tienes que tomar, vamos a decir las cosas, fríamente tomar decisiones en cuanto a esta relación y cuando tengas la comunicación no te pongas a discutir o a reclamar. Simplemente aclare las situaciones porque veo que es mentiras, pero esta persona siente amor por ti y quiere reconciliarse contigo. Lo único que está tomando espacio porque se ha estado dejando llevar por las mentiras y las otras personas metichas que se andan metiendo ahí, ¿ok? Vamos a ver. Carlos. Hola, Carlos, buenas noches. Ok, vamos a ver, Carlos, ¿qué te dicen? Esta persona aún piensa en ti y piensa como que tomes decisiones, que haya una comunicación contigo. Veo que esta persona también se alejó de ti de una manera como de una decisión. Fue como algo, como se dice, imputivamente. Esta persona, veo que puede que haya comunicación con esta persona todavía y sí veo que van a solucionar los problemas, pero como te digo, aquí veo movimientos rápidos o tú quieres que haya movimientos rápidos. Y cuando tengas la conversación, simplemente se va a aclarar todo, ¿ok? Sí veo reconciliación. Y con esta carta la confirmo, que es el nueve de oros. Esto habla de estabilidad, de bienestar y situaciones donde tú estás con seguridad y con beneficios ya donde tú ves resultados. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué más? Tatiana. Si habrá una reconciliación. Yo te voy a decir algo, Tatiana. Yo voy a mirar aquí si habrá una reconciliación. El tiempo, eso depende de ti. ¿Por qué? Porque eso depende de los problemas que ustedes tuvieron y las situaciones que se puedan aclarar qué tan delicado fue y qué no. Y por lo que veo, esta persona está pasando por una situación de disgustos, tomando decisiones, está indeciso en una situación, no deja de pensar en ti. Esta persona sí que no deja de pensar en ti. En cada momento piensa en enviarte mensajes. Pero también veo aquí donde hay chismes, donde hay mentiras o hay situaciones de discusiones que ustedes tuvieron. Donde esta persona sigue pensando en esta situación de conflictos o de insultos, reclamos que se hicieron. Y son reclamos que fueron injustamente. Porque ahí habla de reclamos que no tenían justificación. Me habla de comunicación. Esta persona sí se va a estar comunicando y quiere una, como se dice, una oportunidad. Esta persona está como madurando y haciendo evaluaciones, como la evaluación para tomar la decisión correcta dentro de la relación. Y sí veo estabilidad y reconciliación en ustedes. Pero como te digo, el tiempo, eso depende de ti y del tema más o menos que tengan que aclarar. ¿Ok? Eso es para ti, Tatiana. Hacia él. Javier. Ok, Javier, vamos a ver qué te dicen. Bueno, aquí, aquí te habla que lo primero, en el amor vas a tener una declaración. Va, hay alguien que está interesado en ti. Puede que quizás esta persona tú no sepas quién o quizás no te has querido dar cuenta, pero sí hay una persona que está interesado en ti. Si no conoces a esta persona o si no te has dado cuenta, pronto con esta carta vas a estar pronto enterándote quién es. Con el 2 de oro me habla de estabilidad. Y me habla también de alegría, es decir, que vas a estar recibiendo noticias, vas a tener avance, porque también con la rueda de la fortuna esto me habla de avances económicos y donde tú vas a tener que tomar, vamos a decir, puede que comiences a recibir mensajes o comunicación sobre un trabajo. Aquí veo también donde vas a estar firmando documentos, donde vas a tener que tomar decisiones para quizás alguna empresa o algo donde te estén llamando. También puede ser que te llamen de dos trabajos y tengas que tomar una decisión en cuanto a esto. Veo aquí una persona, puede ser un familiar o un amigo que tú conoces ya de hace tiempo. Esta persona puede darte una ayuda o puede ser alguien de la familia, porque con esta carta me habla de familia también, de alguien muy cercano a ti, donde tú vas a estar como teniendo este empuje, porque va a ser como un empuje que te van a dar. Aquí nuevamente te sale firma de contratos. Veo que estarás también tomando decisiones, celebrando, estarás de una manera también o estás un poco aislado, tímido. Me hablan de que tienes que tener un poco más de comunicación, socializar un poco más. Veo que estarás conociendo personas nuevas, puede que tengas hasta una relación estable con esta persona. Y veo buenos resultados, avances, veo compromisos. Veo también que has estado pasando por una situación compleja. Puede que estés pasando por una situación de economía un poco complicada, quizá donde tengas mínimo lo que necesitas. Esto te tiene con una preocupación extremada y veo que vas a tener que soltar tantas preocupaciones donde no puedes hacer nada para que puedas tomar decisiones y elegir realmente lo que te conviene. Pero sí vas a estar recibiendo llamadas, conociendo personas nuevas. En el amor sí te veo muchas oportunidades y en el trabajo también. Solo ten paciencia, no te desesperes. Y trata de comunicar un poco más para que sepas las personas que pueden darte un empuje. Erika. Vamos a ver, Erika. Vamos a ver qué te sale aquí en las cartas. Aquí veo que tendrás discusiones con esta persona por los hijos. Veo que has estado pasando por una situación de sufrimiento en el amor, donde sientes preocupaciones. También has tenido situaciones de preocupaciones que no te dejan tranquila. Pero también veo estabilidad. Veo que tendrás, como te dije antes, pequeñas discusiones con esta persona, donde tendrás que tener paciencia para saber lo que vas a hacer, pensar fríamente en tomar alguna decisión. No actúes de una manera sin pensar impulsivamente. También veo aquí envidias de situaciones, tus cosas personales o planes que tengas no se lo cuentes a nadie. Aquí veo envidias donde hay situaciones que hay personas que no quieren, como que tú tengas ese avance o le molesta esa luz que tú tienes. Aquí también me hablan de una situación que te está preocupando. Aquí me hablan de un hombre de 25 a 45 años, más o menos. Es como exactamente, esta persona simboliza un cambio de ciudad. Es como si fuera a cambiar de sitio. Veo que esta persona sí quiere una estabilidad. Veo que esta persona estará tomando decisiones. En cuanto a los hijos, vamos a ver. Sí me habla de solucionando situaciones y problemas de la familia. Veo estabilidad dentro de la familia. Sí veo que esta persona va a someter papeles para tus hijas. Así que veo que esta persona sí va a tomar la decisión de solucionar problemas dentro de la familia. Y sí va a hacer viaje a tus hijas. Además, aquí te hablan de chismes, como te dije antes. Personas envidiosas y de personas que van a meter chismes para que esto no suceda. Así es que ten mucho cuidado con las cosas que hablas. Y a las personas que le tienes confianza para contar tus cosas personales y de tu familia. ¿Ok? Carolina. Carolina, ¿tú quieres saber de tu ex? Vamos a ver. Vamos a ver cómo están esas energías hoy. Yo te leí el otro día, pero vamos a ver hoy si ya cambió de pensar o qué tiene en su mente. Bueno, veo que esta persona quiere comunicarse contigo. Carolina, si es que veo que sí, esta persona quiere una comunicación y está pensando en un regreso contigo. Pero aquí me habla de que esta persona es una persona celosa. Esta persona está celosa o siente que puede pasar como que tú tengas a alguien o tiene celos de alguien. Veo que van a tener que tomar como una conversación o aclarar bien las situaciones para que haya esta reconciliación. Porque esta persona se siente un poco insegura. Esta persona está insegura y está pasando como disgusto o siente que ha recibido malas noticias. Puede ser que esté dándole en mente también alguna discusión que tuvo contigo. Alguna donde no se sintió como que esta situación quedó muy clara dentro de ese tema que hablo contigo. Vamos a ver qué más. Me pasan los mensajes volando. Perdón. Douglas. Vamos a ver, Douglas, qué te dicen las cartas. Aquí me está hablando ahora mis guías. Me dicen que esto va en general para todos los hombres que me están mirando y también las mujeres. A veces sabes que cometemos algún error o algo en la relación. Quizá la falta de comunicación, quizá en una discusión que se ofende o se dicen cosas que no son buenas. Y esto me habla del orgullo. Aquí me habla de que no estén esperando que la otra persona se comunique. No importa si fuiste tú que te equivocaste o si fue la otra persona o si tú tienes la razón de lo que sucedió o no. Pero si tú quieres a esta persona, si no quieres perder esta relación, comunícate, busca a esta persona, trata de solucionar, romper ese hielo que hay dentro de esa situación que están pasando. Aquí me habla de que esta persona sí está pensando en una discusión o algo que se dijeron. Veo que aquí hay varias parejas que han pasado por lo mismo. Esta persona ha estado pensando en algunas ofensas que se dijeron. Veo que esto que se dijo fue en cosas de mentiras, cosas creadas a veces por terceras personas, chismes. Y también veo aquí otra discusión que fue lo que rebosó como la copa, donde esta persona decidió alejarse. Pero esta persona quiere comunicación contigo y quiere una reconciliación contigo, Douglas. Así es que todo depende de ti. Como te dicen mis guías, rompe ese hielo, suelten el orgullo y traten de comunicarse. Pero veo que aquí puede que tengas comunicación con esta persona. Pero esta persona sí tiene una reconciliación contigo. Así es que hazle la lucha. Elsa. Vamos a ver. Elsa. Elsa. Sí, Elsa. Esta persona realmente siente, no deja de pensar en ti. Esta persona quiere solucionar estos problemas, quiere solucionar y tener una estabilidad dentro del hogar. Esta persona te ve como alguien importante para él. Esta persona te ve de una manera extremadamente, como te digo, como si fueras como esa luz, ese centro, eso que necesita. Veo que esta persona ha estado pasando por situaciones de tristeza, de malestares, incertidumbre. Es como si le faltara un poco de perspectiva para enfrentar alguna situación. Esta persona siente amor en abundancia por ti. Quiere comunicación y quiere solucionar esas situaciones aquí. Quiere solucionar estos problemas que tuvieron. Quiere una estabilidad. Así es que veo que esta persona aún sintiendo, pensando, porque esta carta me habla de los pensamientos donde esta persona siente como muchas responsabilidades o cargas emocionales donde sigue pensando y atormentándose dentro de muchas situaciones quizás que pasó, responsabilidades que tiene o que sucedió dentro del hogar. Pero esta persona, veo aquí, aclara bastante bien de que esta persona sí piensa en ti, piensa en el amor que se tuvieron o que compartieron el tiempo que estuvo contigo. Y pese, vamos a decir, a lo que tenga o a la felicidad que supuestamente tú veas en esta persona, esta persona está inestable, esta persona está triste. Y esta persona lo único que quiere es solucionar esos problemas que tuvo contigo. Eso es para ti, Elsa. Vamos a ver. Hola, Janine. ¿Cómo estás? Déjame ver, déjame ver. Ajá, quedamos aquí. Carolina. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta persona realmente quiere como hacer cambios, tomar decisiones, está en una situación de cambios y transformaciones, pero también de sufrimiento, es como si estuviera pasando una situación de sacrificios que esta persona, veo que esta persona piensa en una situación del pasado, algo que sucedió. Veo, veo que puede ser algunas informaciones, veo discusiones, veo que esta persona ha estado tomando un espacio, puede que haya una comunicación, pero la reconciliación lo veo ya dentro de sus perspectivas de ustedes, donde puedan comunicarse, hablar claramente y poder resolver lo que sucedió dentro de esta relación. Porque veo que veo que veo que veo que esta persona está pensando en tener un espacio a solas para pensar, meditar, tomar decisiones. Y aquí me habla de que esta persona. Y aquí me habla de que esta persona siente como que pasó una situación donde no le gustó. Es decir, que esta persona sufrió de una situación dentro de la relación, tuvo algunos problemas, también puede ser hasta de salud, donde esto le puso a pensar como en alguna circunstancia, alguna situación que estuvo pasando. Fue como si perdiera también algunos privilegios, también puede ser. Pero veo que esta persona sí quiere comunicación contigo, pero la reconciliación depende de esta comunicación. Eso fue para ti, Carolina. Carolina Fonseca. Ahora 6. Ahora 6. Quiere saber en lo laboral. Y si va a haber una comunicación. Bueno, mis guías me están diciendo ahora que debes Si tú ves que esta persona se está atrasando con una llamada, una comunicación Sigue insistiendo Llama a esta persona Recuérdale tus propósitos O refrescale la memoria, como dicen Aquí veo que hay rivales también Y me habla de rivales dentro del trabajo Debes tener cuidado con esto Porque me salen dos cartas que hablan de rivales Donde me habla también de una predisposición Es decir, puedes Aquí vas a hacer movimientos Es decir, que puede que haya un avance Veo también alguna pequeña discusión dentro del trabajo con alguien Veo que esta persona Me habla de discusiones con esta carta y con esta carta Aquí me hablan los dos de discusiones Pero me habla también de como de rivalidad Es decir, que puede haber alguna situación de envidia dentro del trabajo Y debes de tener un poco de cuidado con eso Saber manejarte y con quien te manejas ahí Y controlar un poco la boca Porque a veces si hablas de más Quizás con una persona que tú crees que es tu amigo O tu amiga Puede que esto te pueda traer algún conflicto Y algún problema con esto Aquí también me habla, como te digo, de anhelos Es decir, que si tú estás queriendo un avance Aquí veo que hay una situación de bloqueo o disgusto Donde está pasando Aquí me habla de creatividad e iniciativa Es decir, te habla nuevamente Lo que te dijeron mis guías ahora Lo confirma esta carta Simplemente si tú ves que se está trazando por una X razón Y esta persona no te ha llamado aún No sé, llámalo Llámala e invítale un café o lo que sea O no sé, hasta un cruce de palabras ¿Cómo estás? Te estoy llamando por esto Pero recuerda, le insiste Porque aquí veo que tienes creatividad Pero habla de iniciativa Porque esta carta, la carta del mago Habla de tomar la iniciativa De tener voluntad e independencia de opinión Es decir, que las cosas que tú tienes pensadas Las cosas, las ideas que tú tienes Son excelentes Y simplemente ponla en práctica No tengas miedo Y ten cuidado con los compañeros de trabajo Vamos a ver ¿Qué más? Josué Vamos a ver, Josué Vamos a ver, Josué ¿Qué te dicen las cartas? Esta persona está haciendo cambios y transformaciones En su vida, tanto presente como en un futuro inmediato Y como te digo, viene de una transformación Como si estuviera haciendo cambios que no quería Y cambios que sí quería Es decir, viene siendo una lucha de cambios Con situaciones que se le presentaron Veo que esta persona tiene en su mente Quiere una estabilidad contigo Siente que tú eres su alma gemela Y aquí las cartas lo confirman De que tú eres su alma gemela Esta persona y tú tienen una conexión muy especial Esta persona también siente de que hay otra mujer O hay otra persona dentro de ustedes Como que tú tienes a alguien más Puede ser que sea alguien del pasado Que esta persona piensa como que hubo un engaño Una traición de tu parte Pero sí veo que esta persona Al no estar segura Esta persona no está segura De la situación Vamos a decirlo De lo que sucedió Fue como celos Rivalidades Cosas por igual Y veo que esta persona Quiere una comunicación contigo Y veo una solución Porque esta carta Con el 9 de copas Habla de bienestar Y de satisfacción Es decir, que van a tener Una reconciliación Y la comunicación también Pero recuerda Que la mayoría de mujeres Siempre esperamos A que el hombre dé el paso El primer paso Siempre la mujer espera Que sea el hombre Que, bueno Un ejemplo, yo soy así Pero un ejemplo Siempre uno espera Que el hombre sea Que tome la iniciativa De que saber Si están interesados En continuar una relación Y sucesivamente Vamos a ver Eso fue para ti, Josué Vamos ahora Con Erika ¿Cómo te irá en el 2020? Para el amor Y el trabajo Vamos a ver Erika ¿Qué te dicen? Bueno Mira que cartas Te están saliendo Vamos a ver Vamos a ver Erika ¿Qué te dicen las cartas? Para el 2020 Bueno Veo que tú vas a tener El próximo año Un año Con un buen inicio Vas a estar conociendo personas Vas a tener llamadas Vas a estar recibiendo llamadas Comunicación Estarás Tienes una pareja Veo que estarás Brindando Compartiendo Con esta persona Y si es una persona nueva Veo que estarás Llegando a una relación estable Compartiendo Veo también aquí Que puede haber Hasta un matrimonio O una boda Si has estado pasando Por una situación De asuntos legales Veo que lo vas a estar Solucionando O cerrando este caso Con unas noticias Excelentes A tu favor Aquí me habla también Que estarás pasando Por una situación De De conflictos Dentro del hogar Donde tendrás Algunas cosas Que resolver Se te van a presentar Obvio Como en cualquier situación O cualquier persona Siempre se le presentan Obstáculos De cosas Compromisos Cosas que resolver Dentro del hogar Pero aquí me habla De que debes Tomar decisiones Buscar apoyo En otras personas Hablar con algunas Otras personas Si necesitas consejo Tomar tu espacio También para meditar Y saber las cosas Las decisiones Que debes de tomar Y vas a estar Solucionando Y encontrando Esa estabilidad Tanto en el amor Como en lo laboral Pero como te digo Siempre hay algunas Situaciones que se presentan Pero tienes cosas Positivas Que negativas Para el 2020 Así es que Muchas felicidades Helen Ok Helen Vamos a ver ¿Por qué no se comunica? Vamos a ver Lo primero que me están diciendo Aquí mis guías Es que esta personita Es una persona Muy especial Muy orgulloso Es una persona Que es muy Muy orgulloso Es una persona Que tiene un orgullo Extremadamente fuerte Es alguien Que cuando Quiere algo Lo consigue Es alguien Que a veces Aún queriendo Porque veo Que esta persona No deja de pensar En ti Y aún siempre Piensa en comunicarse En llamarte Esta persona Quiere estar contigo Esta persona Te ve como alguien Súper Súper Especial Pero veo Que hubieron Discusiones Donde hubieron Ofensas Donde esta persona Siente que no puede Perdonarte Esta situación O esta ofensa Estos reclamos Que sucedieron Puede que fuera Por celos Por chismes O situaciones O menos Bueno Tú me entenderás Hay cosas a veces Que no puedo decir Muy claramente Pero el caso es Que esta persona Está pasando Por una situación De orgullo Dentro de lo que sucedió Porque veo Que esta persona Anhela comunicarse Contigo Pero veo Que esta persona Tiene mucho orgullo Y está como Aguantando Aguantando un poco Para hasta ver Hasta donde llega Más o menos Su situación De espera Pero esta persona Si veo Que se va a comunicar Sea tarde o temprano Esta persona Va a estar Comunicándose Contigo nuevamente Qué bonito Se ve que te quiere Uf Bastante Roxana Roxana Vamos a ver Roxana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, esta persona sí veo comunicación Veo que esta persona estará tratando de comunicarse contigo Pero debes de estar preparada mentalmente Porque veo que a esta persona le han llenado su cabeza Y su corazón de mentiras Esta persona sí siente amor por ti No te lo niego, aquí hay amor Pero aquí también hay dolor Veo que esta persona está llena, llena de confusiones Veo donde hay mentiras, engaños Donde a esta persona le pusieron la cabeza y la mente Lleno de obstáculos y de chismes sobre ti Y le dijeron también que tú tienes a alguien más O que has estado con alguien más Puede ser dentro del trabajo O algún vecino, alguien de los estudios El caso es que a esta persona dijeron que tú lo engañas Y esta persona está completamente celoso Sí quiere una nueva relación contigo Pero cuando tengas esta conversación Traten de aclarar lo más posible Porque recuerden que una relación con resentimiento Donde no hay confianza Es un problema para ambos Por más que se amen, por más que se quieran Una relación donde no hay confianza Es mejor que cada quien continúe por su lado Porque de ahí es que viene la falta de respeto Los gritos, los golpes, los maltratos Y no pueden llegar a esos extremos Tienen que llevar respeto mutuamente Y como les digo Si no hay confianza en una relación Es mejor que tomen distancia Aunque se sufran en un tiempo Pero siempre todo se supera ¿Ok? Esa es como mi opinión humildemente Porque sinceramente En estos últimos años He visto tantas muertes En estas noticias Cosas así que pasan Mujeres asesinadas Maltratos Tanto para los hombres como para las mujeres Y es un poco complicado todo eso Y a veces personas que se aman Personas que se quieren Eso es lo peor Que solamente se dejan llevar por un impulso Quizá a veces por una mentira Un chisme Es lamentable Vamos a ver ahora con Fabiana ¿Qué tiene en mente? Pero tú tienes que decirme Fabiana ¿Cuál es la pregunta que tú me quieres hacer? Porque tú me dices ¿Qué tiene en mente? Aquí si es en cuanto a ti Un ejemplo ¿Qué piensa de ti? Yo voy a ver ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Ok? Traten de hacerme las preguntas Lo más específica posible Porque recuerden que yo Cuando canalizo a una persona Una energía de alguien Yo me entero de muchas cosas Y entonces me dicen Puede ser en muchos aspectos Y no sé exactamente Qué decirle entonces a ustedes Porque también hay cosas Que no puedo decir en el aire ¿Ok? Esta persona Piensa que hay Una situación Donde hay mentiras Y esta persona Siente que tú estás Como usando A su papá Esta persona Siente como que Puede que haya alguna discusión O haya habido alguna discusión O esta persona Está Viendo como si hubiera Algún obstáculo Alguna situación De disgusto Es como si hubiera Una trampa O esta persona Se enterara De alguna mala noticia O de alguna situación Como que tú Tienes a alguien más Y esta la tiene En una situación Como entre la espada Y la pared Esta persona No sabe qué hacer Si hablar con su papá O qué Pero veo que esta persona Va a dar como un espacio Y va a hablar Con una tercera persona Es decir No va a hablar Ni con su papá Ni va a hacer Como simple Va a buscar consejo De otra persona más Puede que a esta persona Le hayan contado Alguna situación Sobre ti O esta persona Se haya dado cuenta De algo Pero veo que Son situaciones Donde se van a solucionar Veo aquí Que va a haber cambios Dentro del hogar De la familia Si tú tienes hijos O quizás Con ella Puede ser también Veo que van a tener Como una estabilidad Donde estarán como reunidos Veo aquí consejo Es decir Que necesitan consejo Necesitan como Para solucionar Los problemas Que tienen O ustedes Hablar Tú hablar Con esta persona Y aclarar Algunas situaciones Porque es mejor Como te digo Es mejor las cosas Transparentes Que se digan Que piensan Mutuamente Que tú piensas de mí Y así las cosas Se aclaran mucho mejor Veo que debes de tomar Un cambio En tu actitud Sacar el valor Que necesitas Para acercarte A esta persona Para tener Esa conversación O esa reunión Que necesitas Donde se tienen Que hablar Esas situaciones Y todo va a solucionarse Vamos a decir Si hay algún conflicto Alguna situación Donde no se llevan O si esta persona Está actuando Se espalda De una manera U otra Veo que necesitas Enfrentar a esta persona Y hablar A ver Qué es lo que está pasando Para que esta persona No vaya A desacreditarte O a poner O a poner Cosas Donde no Las hay Vamos a ver Qué más Marisa Marisa Vamos a ver Vamos a ver Qué piensa Qué siente Esta persona Esta persona Te bloqueó Porque esta persona Está sufriendo Y siente Que tú tienes A alguien más Estás hablando Con una persona Mayor que tú Aquí me habla De una persona Más o menos De 35 A 45 años 45 O 47 años Algo así Veo que esta persona Me dicen Que tú necesitas Como buscar O esta persona Piensa Que tú necesitas Buscar un consejo O él está buscando Un consejo De alguien Quiere solucionar Los problemas Pero esta persona Se está dando Un espacio Esta persona Se está dando Un espacio Como para ver Qué pasa Para saber Si es verdad Si no es verdad Como para Darle tiempo A ver qué sucede Contigo Pero esta persona Está sufriendo Está sufriendo Por ti Esta persona Está muy preocupado Y realmente Tiene la esperanza Porque veo Que esta persona Tiene la esperanza De que tú De él Estar equivocado Y que las informaciones Que le dieron No son correctas Vamos a ver Karen Karen Vamos a ver Karen Qué te dicen Las cartas Esta persona Quiere tener Comunicación Contigo Pero esta persona Veo que está pensando En una discusión Que tuvo contigo Nuevamente En algo Que lo hizo Tomar decisiones Veo que si Va a querer Una comunicación Pero esta persona Quiere hacer Muchos cambios Esta persona Estará O está Vigilándote En las redes sociales Esta persona Puede en las redes sociales Puede ser cerca De tu casa Esta persona Está Enterándose Más o menos De lo que Tú haces O está buscando Información Sobre lo que tú haces Y una amiga tuya Le está dando Información A esta persona Veo que esta persona Ha estado pasando Por una situación De sufrimientos O desengaños Angustias Pero tiene como Un pensar Un pensamiento cargado Es decir Como pensando Donde siente Como una opresión Dentro de sí mismo Y también siente Que hay muchas mentiras Es decir Como que hubo Hubo muchas mentiras Dentro de la relación De ustedes Esta persona Va a estar tratando De comunicarse contigo De ver Cómo tú actúas Qué tú haces Para saber Si vale la pena Regresar contigo Estará como Poniéndote a prueba Magdalena Magdalena Ahí siempre se me quitan Aquí Magdalena Vamos a ver Magdalena Magdalena Vamos a ver Qué te dicen Las cartas Ahora Te voy a decir Algo Magdalena Cuando una persona Se siente sola Es como Cuando Tú vas Al supermercado Con hambre La comparación Que hago Es porque Cuando tú vas Al supermercado O a un restaurante Con hambre Tú te comes Lo primero Que encuentras Te llena los ojos Con lo primero Que encuentras Así mismo Es cuando una persona Se siente sola Que quiere una compañía Para no estar sola No Cuando tú vayas A tomar la decisión De estar con alguien De buscar a una persona Que esté a tu lado Trata de que esta persona Tú la tengas a tu lado Porque se van Van a compartir Su tiempo Ambos Porque se necesitan Ambos Porque quieren Compartir una vida Un tiempo O lo que quieran Va a decir O el amor La compañía Pero que sea algo Como que no sea Lo primero en tu vida Recuérdate que lo primero Eres tú Aquí me habla De que tú te estás sintiendo De esta manera Por cambios Que has tenido que hacer Cambios que tú no querías hacer Has tenido que tomar Decisiones que tú no querías Aquí me habla De situación De sufrimiento Y de dolor Una ruptura Que te dejó Una Así mismo Como tú dices Un vacío Donde te dejó Una situación Como inestable Donde tú estabas Sufriendo por alguien O por una situación Que sucedió Aquí hablan De sanación Donde tú tienes que tener Un inicio Cambios Y encontrar un equilibrio En ti Para pensar En una relación nueva Porque un corazón Lastimado No puede dar amor Simplemente Vas a dar Desconfianza Inseguridad Y donde tú Lo más que vas a hacer Es que te cojan miedo Así es que primero Usana tu corazón Toma decisiones Haz cambio en ti Para que entonces Puedas Iniciar una relación Si veo que vas a estar Recibiendo mensajes Estarás conociendo Personas nuevas Pero mira Dentro de esta relación Vamos a decir Que tú vas a tener Puede ser de amistad Que tú tengas con alguien Tú vas a estar Pensando en otra cosa Es decir En situaciones Problemas Cosas que te pasaron Vas a estar comparando Una persona con la otra Esto no te conviene ¿En qué sentido? Como te dije antes Sana Primero sana tu corazón Perdona a esa otra persona O aquel que te hizo daño Cuando una persona Se va de tu vida Es porque no te conviene Las personas Son como una visa De paseo Están Simplemente Vamos a decir Por unos meses Unos años Si esa persona Ya cumplió Su etapa Contigo Y ya no va A sumar nada En ti Simplemente El universo Te lo quita Para que tú crezcas Pero simplemente No miren Lo negativo De esa relación Mira lo positivo Lo que aprendiste Los buenos momentos Que viviste Y simplemente Sigue adelante Sigue creciendo Aquí me habla Mira nuevamente Donde te sientes Rechazada Por una situación O alguna persona Y esto me habla De que debes De tener Sacar un espacio Para ti Donde tienes que tener Una estabilidad mental Y espiritual Aquí me habla También de mentiras Disgustos Situaciones De otras personas Que se meten En tu vida Que opinan Te dan opiniones Negativas Y tú absorbes Estas situaciones O estos comentarios Negativos No mi amor Vive para ti Decisiones para ti Mira lo que es tu felicidad Nadie puede darte felicidad Si tú no te la das A ti misma Toma decisiones Y veo aquí Que si vas a estar Conociendo personas nuevas Pero primero Las decisiones Para ti Para sanar Para sentirte feliz Contigo misma Conarte Sal Distráete Si tienes que salir De vacaciones A un resort Ojele Aunque sea Un fin de semana O un día De pasadilla A un resort Que la pases bien Pues hazlo Toma decisiones Avanza Vas a estar Conociendo personas nuevas Personas buenas Positivas Que van a querer Una relación estable Contigo Pero no puedes Entrar en una relación Cuando tú no te sientes En una confianza Tú sientes Vas a estar comparando Mira eso me hizo fulano O hacía acto fulano Un tiempo Y por eso me hizo tal cosa No mi amor Crece Madura Toma decisiones Y perdona Cuando tú perdonas Simplemente dejas ir Y tu tiempo Y tu cuerpo Tu mente Se sienten muy diferentes Talía Vamos a ver Talía Ok Ok vamos a ver Talía Que te dicen las cartas En cuanto a ese negocio Vamos a ver Aquí me habla De seguridad Donde debes tener Seguridad Contigo misma Aquí me habla De también personas Que te van a hablar Cosas negativas Y te van a poner Como cosas difíciles No haga esto Por esto O tú crees Que esto te va a salir bien O tú me entiendes Te van a poner Cosas difíciles Pero Aquí me dicen De que debes tomar Decisiones contigo Por ti Por lo que tú quieres Sé optimista Con lo que tú quieres Lucha por lo que tú quieres Aquí veo Como te digo Te van a poner En una situación Te van a hablar De cosas Como te digo Te van a poner obstáculos Como que mires bien Lo que estás haciendo Que si tú vas a perder Que si no vas a hacer esto Y tú vas a tener Que tomar decisiones Las decisiones Que tomes Toma Por lo que tú quieres Aquí veo Con esta carta Que te habla De éxito Te habla De logros Te habla De adquisición Es decir Que tú vas a adquirir Lo que tú quieres Tú vas a tener La ganancia De lo que tú quieres El éxito Dentro De lo que tú quieres Es decir Aunque te hablen Y te digan Situaciones De Que te pongan Cosas negativas Echa adelante Lo que tú quieres Porque aquí veo El éxito Y el avance En tu vida Veo que estarás Tomando decisiones Y lo único Que veo aquí Es un crecimiento Veo también Que estarás Celebrando Aquí con esta carta Veo que tendrás Celebraciones Puede ser Con tus familiares Amigos O dentro de tus Personas conocidas Donde estarás Donde estarás Donde estarás Celebrando Tus triunfos Y también El regreso De una persona Del pasado Puede ser un familiar Como puede ser un amigo O puede ser un ex También Así es que Lo único que veo Son cosas positivas Para ti Lo único que me sale Aquí también Son movimientos Viajes Y también Razonamiento Donde tendrás Que tomar Razonamiento Para algún traslado De una decisión Que tendrás que tomar Y en el trabajo En lo laboral Veo que tendrás Bastante éxito Vamos a ver ¿Qué más? Aquí más Janina Necesito Janina Que me manden Darte la información Para poder darte Darte la información Completa Para poder leerte Verónica Vamos a ver Verónica ¿Qué te dice? Aquí veo avances Veo soluciones De problemas Veo también Que estarás Conociendo Personas nuevas Pero aquí me hablan De que debes De salir un poco más Compartir un poco más Distraerte Un poco más Tienes que comunicarte Con más personas Simplemente te estás Enfocando Puede ser en lo laboral O en situaciones De la familia Cosas de hogar Y veo que Aquí hablan De que tienes que Distraerte un poco más Salir un poco más Compartir con más personas Amistades Puedes ser familiares También Y esto te va a hacer Muy bien También vas a estar Conociendo personas Por medios Por medios De otras Vamos a ver Qué más nos Desarrollan Aquí Aquí veo Movimientos También Donde veo Que vas a tener Que trasladarte De un lugar A otro Aquí veo Tomas de decisiones Veo transformaciones Cambios Muy positivos Para ti Aquí me habla Que te has estado Sintiendo triste Por cuestiones De amor Amorosos Es decir Que vienes como Sufriendo una situación Del pasado O piensas mucho En una situación Del pasado Puede ser Una traición Un engaño De alguien Y esto A veces te pone triste O te sientes Como un poco Desolada Triste Como O sientes Deseo de llorar Te sientes como Inestable Dentro de esa Circunstancia Y nuevamente Me sale aquí Donde te sientes triste Por asuntos amorosos Es decir Que debes de superar Estas situaciones Crecer Y simplemente Cerrar Capítulos del pasado Y avanzar Y enfocarte En lo que tú quieres Cuidarte un poco más Y salir adelante Recuerden Como le dije Ahorita Para usted Tener una relación Nueva Para tener Un avance Algo positivo Primero tienes Que tener Tu mente sana Corazón sano Y así Podrás tener Una relación Sana también Y poder dar Amor Tranquilidad Paz A esa otra Persona Que tú quieras A tu lado Yanina Vamos a ver Yanina Ahora sí Vamos a ver Yanina Esta persona Se siente Entre la espada Y la pared Esta persona Está pensando En tomar decisiones Esta persona Siente amor Y siente Que estando contigo Es la solución A muchas cosas Pero también Esta persona Siente De que está En una situación De conflicto Esta persona Como te digo Está tomando decisiones Y está como Haciendo descubrimientos Veo que esta persona Ha estado descubriendo Algunas mentiras Que ha habido Dentro de esa relación Que tiene O se ha estado Dando cuenta De algún engaño O alguna situación De mentiras Como te digo Está tomando espacio Esta persona Se está tomando Un espacio Para pensar Tomar Como esta meditación Un tiempo Más o menos Espiritualmente Pensando Y analizando Situaciones Para poder tomar Decisiones En cuanto A la decisión Que va a tomar Veo que esta persona Está tratando Como te digo Aquí Y con dos personas Dos mujeres más Puede ser tú Y la otra persona Y veo que esta persona Está como Pasando por una Situación de descubrimiento Así que no te desesperes Veo que la relación Porque he visto Tus energías Ya varias veces He hecho esta lectura Y veo que Ha avanzado mucho Porque esta persona Ha estado pasando Por una situación Muy compleja Muy complicada Donde ha tenido Muchos problemas Y donde ha sufrido mucho Pero ahora veo Más estabilidad mental Esta persona Está tomando decisiones Y veo que Solo tienes que tener La paciencia Que necesitas tener No te desesperes Dale espacio Esta persona Está descubriendo Realmente lo que siente Y lo que quiere Elizabeth Vamos a ver Elizabeth Aquí me habla De que estaba pasando Por una situación De aburrimiento Donde sientes Como que Como una monotonía Que haya Dentro de una relación Aquí veo movimientos Si tú has estado Planeando viajes Sí Veo viajes Y veo soluciones En el hogar Veo estabilidad Y veo también Que estarás recibiendo Alguna recompensa O herencia de familia O algo así Veo también Un apoyo De otra persona De un hombre Veo que esta persona Va a estar dándote Un apoyo Económico Vas a estar recibiendo Mensajes También Puede que te reciba Tantos mensajes Llamadas Como también Dinero Veo dinero Aquí Que vas a estar recibiendo Y en cuanto a viajes Si veo movimientos A larga distancia Así es que Si tienes algún proceso De documentación Asuntos de viajes Veo todo muy positivo Así que no te sientas Como sale En esta carta aburrida O pasando por una situación Así de monotonía Simplemente ponte positiva Y espera con paciencia Que eso llega Ok No te desesperes Gracias 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 Pasa buenas noches También Sandra Vamos a ver Sandra Esperate que se me fue Otra vez el nombre Vamos a buscarte Sandra Aquí me habla De una ayuda Me habla también De que debes De sacar el valor Para tener una comunicación Y encontrar una estabilidad Con alguien O con algo Que debe de comunicarte Aquí también me dice De una situación Que van a llegar Algunos gastos Económicos Que vas a tener Que hacer Me dice que Vas a estar Vamos a decir Vas a tener lo necesario Para eso Para gastar Para gastar O pagar Los compromisos Que tengas Aquí con la carta Del Haz de bastos Aquí me habla De creación De tomar iniciativa Juntos de salida Y con el tres Y con el tres Y con el tres de copas Aquí me habla De una situación Noticias Que vas a estar Recibiendo Puede que estés Teniendo también Reuniones Te estés reuniendo Quizás con tu familia Estés celebrando algo Veo aquí Que también Con el haz De oros Esto te habla De adquisición Donde estarás Adquiriendo algo Que tú quieres Teniendo una estabilidad También económica Porque con la carta De la templanza Te habla De la esperanza Te habla De paciencia Te habla De moderación De tener cuidado Tener calma Esta carta Te habla También De tener paz Y de adaptarte A alguna situación Es decir Que si has estado pasando Por una situación Un poco compleja En la economía Debes de tener Mantener la calma Tener la paciencia Porque aquí vas a estar Encontrando Obteniendo lo que quieres Y encontrando La estabilidad Pero aquí Con esta carta Te habla De transformaciones Y cambios Debes de cambiar Alguna situación Y aquí Esta situación Me habla de actitud Y de la manera De comunicarte Con otras personas Porque veo Que a veces Eres un poco impulsiva O no A veces no escuchas bien O no evaluas bien Lo que te dicen Y a veces Hablas de una manera Sin pensar Tienes que controlar Un poquito más Tu manera de hablar Vamos a ver Eso fue para ti Sandra Y har Vamos a ver Vamos a ver Aquí me habla de que esta persona está tomándose un espacio a solas y que esta persona estará tratando de comunicarse contigo para aclarar alguna situación. Y si quieres regresar porque esta persona realmente se fue por problemas económicos o buscando una mejoría económica, puede ser por un trabajo o por algún mensaje que recibió en cuestión de la familia, puede ser también hijos. Esta persona está como extrañando la familia o estar en familia nuevamente y esta persona sí va a estar comunicándose contigo y queriendo una relación contigo. Ahora vamos a ver si tú vas a estar conociendo a alguien más. Aquí me habla de tomas de decisiones. Estarás recibiendo mensajes, como te digo, estarás recibiendo mensajes, tomando decisiones, pero veo que estarás también teniendo alguna discusión con alguien en cuanto a estas decisiones que vas a estar tomando. Porque veo que habrán algunos obstáculos y si hay capítulos que tienes que hacer en tu vida. También me habla aquí de mentiras, de situaciones de reclamos. Veo que esta persona del pasado sí va a regresar. Esta persona del pasado va a regresar, pero veo que van a tener discusiones y se van a reclamar de una manera u otra algunas situaciones que pasó dentro de la relación. Veo que puede haber una reconciliación, pero aún así veo que hay como rivalidad o quizá hay una tercera persona que ha estado como metiéndose ahí o que hay dentro, vamos a decir, de la relación. Puede ser tanto de su parte como de la tuya, pero veo más como de la otra parte. Aquí veo también donde estarás, vamos a ver, haciendo esfuerzos. Tienes miedo de pasar un sufrimiento o una situación complicada con esta persona. Tienes miedo a una relación de tres o a traiciones, engaños, maltratos. Veo que estarás conociendo también una persona nueva. Esta persona quiere una estabilidad y un avance contigo. Esta persona te ve de una manera muy positiva, quiere una relación estable, quiere hasta ofrecerte una estabilidad o que se vayan, que vivan juntos o algo así. Así es que todo depende de ti. Si vas a esperar a la otra persona, aunque veo que sea persona del pasado que tú preguntas, esta persona es muy tóxica, inseguro y está como repitiendo mismas situaciones, discutiendo y reclamándose cosas. Todo depende de lo que tú quieras, si crees que cuando tengas esta conversación pueden solucionar esos problemas o seguir adelante. Vamos a ver, Natalia, vamos a ver qué pasa aquí, cómo están las energías hoy. Vamos a ver qué te dicen las cartas en cuanto a esto. Vamos a ver. Esta persona sí quiere comunicarse contigo, quiere regresar contigo, pero esta persona está pensando y tiene en su subconsciente una situación de insultos. O palabras que se dijeron que se faltaron el respeto. Aquí habla de que esta persona aún siente la necesidad de volver contigo, quiere una estabilidad, vamos a decir, una relación nueva contigo. Está tomando decisiones esta persona está tomando su espacio para tomar las decisiones, pero aún no deja de pensar en estas situaciones que pasaron, donde esta persona sintió como una situación como de sufrimiento. También esta persona es como si hubiera alguien dentro como de que tuviera, que tuviera alguna envidia a la relación de ustedes y que tratara como de que esa relación se terminara. Veo que esta persona sí quiere comunicarse y reconciliarse contigo. Así es que en cuanto a personas nuevas, vamos a ver. Sí, aquí veo que estarás conociendo personas nuevas y me habla de personas, veo y nada más no uno. Aquí se te van a declarar varias personas. Es decir que vas a tener varios pretendientes que se te van a estar declarando, pero tú vas a estar en una situación como pensando, tomando en cuenta muchas cosas. Si tomas espacio, pero veo que ya cuando vayas a conocer como otra persona más, es donde tú vas a hacer el esfuerzo para iniciar una relación. Así es que veo que sí vas a estar conociendo personas nuevas, pero también como te digo, puedes tanto reconciliarte con tu ex como también pueden llegar personas nuevas. Porque veo que cuando llegue tu ex van a tener discusiones, van a haber reclamos. Veo también que puede ser una cuñada o una suegra o alguien de la familia que se meta dentro de la relación de tu ex y tú. Donde estas personas, vamos a decir, puede que la relación se rompa definitivamente y ya no continúe. Pero también veo aquí que estarás recibiendo declaraciones de otras personas donde te estarás dando cuenta quienes tienen otro interés por ti. Y ya de ahí es tu decisión. Pero sí veo que estarás haciendo el esfuerzo para iniciar una relación nueva. Vamos a ver qué más. Qué más tenemos por aquí. Gracias a lo que han hecho las donaciones. Eso yo lo pongo aquí en el altar. Y a todos siempre lo pongo presente cada vez que prendo las luces y las cosas que hago. Cada vez que hago mis oraciones, lo tengo presente a cada uno de ustedes. Y a los que me escriben y a los que no me escriben también. Porque siempre me preocupo por pedir por todo el mundo. Pero sí le agradezco. Le agradezco mucho su apoyo. Luz divina. Vamos a ver luz divina ahora. Luz divina. 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 Vamos a ver luz divina. Qué te dicen las cartas. Luz divina. En cuanto a esta situación. Vamos a ver. A esta persona yo no la veo con nadie. Que esta persona está como pasando por una situación de sufrimiento. Es como si hubiera una situación muy tensa dentro de la familia. Esta persona quiere como iniciar algo positivo. Solucionar problemas dentro de la familia. Llegar en un acuerdo contigo. Esta persona quiere una estabilidad dentro del hogar. Veo que esta persona se siente con muchas cargas emocionales. Veo que está siempre como con una rutina de discusiones. Así que si lo que veo aquí no es una tercera persona. Aquí yo lo que veo es una situación de sufrimiento y de problemas y de reclamos, discusiones. Así es que lo primero es tener un poco de comunicación. Tener un poco de confianza. Aquí veo también de que uno de ustedes pueda que tome la decisión de irse. Puede que haya una mudanza, pero aquí veo soledad. Veo un aislamiento. Puede ser de que esta persona se vaya. Y quiera quedarse solo por un tiempo. Veo también aquí donde han pasado muchas mentiras. Así es que no te estés dejando llevar de situaciones de personas con dobles intenciones, doble cara. O dejándote llevar de malos comentarios, de chismes. Cuando un chisme llega a tu casa, simplemente ciérale las puertas. Si tú tienes que investigar cualquier cosa, hazlo con tu pareja. Porque veo que aquí hace falta una comunicación extremadamente fuerte. Esta persona ha estado pasando por una situación compleja, muy, muy complicada. Quizás muchas mujeres a veces me dicen, oh, que no, que no, que él no es, como se dice, que él no es bueno. O que yo soy la víctima. Pero no se trata de que sea víctima o no. Si no estamos hablando aquí en una situación, lo que estoy viendo en esta lectura es que esta persona, este hombre, está pasando por una situación de sufrimiento, está pasando por una situación de envuelto en chismes, envuelto en una situación de reclamo, discusiones, donde esta persona no tiene paz. Aquí se habla de traiciones. Aquí veo traiciones y veo que por estas mismas situaciones de chismes, decisiones, esta persona va a estar alejándose y tomando algunas decisiones. Veo que tendrán que tomar algunas decisiones también en cuanto a la familia. Si tienen hijos o algo así, veo que tendrán que tomar decisiones en cuanto a esto y aclarar algunas situaciones más por ahí de lo que tienen que hacer. Recuerden que no puedo hablar de algunas cosas, no puedo hablarlas así tan abiertamente, pero ustedes más o menos me entienden en los aspectos que les quiero decir. Más o menos dentro de las relaciones tienen que tener también más comunicación. Si esta persona está frío contigo, es porque esta persona necesita más comunicación, un poco más de confianza. No dejarte llevar tanto de los chismes de las otras personas. Si te llevas de eso, a veces son personas que lo que quieren es que la relación se termine para después estarse riendo y burlándose de ustedes. Así es que no te dejes llevar de eso y no le hagas la vida imposible a tu pareja. Piensen por qué, cuando se conocieron, por qué se enamoraron, cómo se enamoraron, por qué se enamoraron y simplemente luchen por su relación y salgan adelante, no esperen que las cosas lleguen a peor. Heidi, vamos a ver qué te dice tu ex. Me quedan ya como 10 minutos aquí para terminar, porque como les dije, estoy saliendo de una cirugía y estoy ya un poco cansada de estar sentada aquí. Voy a hacer varias lecturas más y después estaremos conectándonos otro día. Bueno, Heidi, veo que esta persona sí piensa en enviarte mensajes. Veo que esta persona se está dando un espacio a solas para pensar y meditar porque sientas rechazos de tu parte. Esta persona quiere estar de una manera tranquilo, buscando estabilidad, buscando sentirse tranquilo. Pero también está buscando la felicidad y como el resultado positivo en solucionar cosas del hogar o situaciones personales. Aquí me habla también de una estabilidad. Esta persona quiere estar contigo porque se siente estable. ¿Por qué no está contigo? Esta persona no está contigo porque siente que hay alguien más, que hubo un engaño, una traición o que tú has estado hablando con alguien más y esto se lo dijeron a esta persona. Le enviaron mensajes y le dijeron que tú le estabas jugando, vamos a decir, con 7 cartas y él con 5. Aquí me habla también de esfuerzo. Esta persona ha estado haciendo el esfuerzo de comunicarse contigo o de aclarar esta situación, pero veo, no sé, veo que hay comunicación. Esta persona quiere comunicación, pero aún así veo que, como te digo, han tenido discusiones y también veo desafíos que tienen que superar. Es decir, como que hay otras personas que vienen entrometiéndose ahí, o que lo aconsejan para que no continúe con la relación contigo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Vamos a ver. Melba, no te encuentro aquí. Envíame la información nuevamente y la pregunta. Porque, oh, deja ver. Envíame, porque aquí me dice de que vas al trabajo. Y ahorita me dice que mandaste la información. No me mandaste la información. Envíame la información, nombre completo. Y la pregunta. Anabella, vamos a ver Anabella. Esperar. OK. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si no, lo van a tener pronto Veo también que esta persona va a querer reconciliarse contigo Pero las cartas te recomiendan de que tengas cuidado con esta persona Porque es alguien que no está seguro de lo que quiere o de lo que siente Esta persona siente que quiere como una relación contigo Pero aún siente remordimiento o siente alguna situación Donde lo afligen cosas del pasado que vives recordando Así que debe de tener cuidado con esto, ¿ok? ¿Qué? 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 vamos a ver alineé vamos a ver alineé que te dicen las cartas bueno aquí no me habla realmente de que esta persona tenga una pareja de que sea homosexual, no esto me habla de una relación, sí otra mujer pero no una persona, sí veo que hay otras personas vamos a ver si hay un hombre que está interesado en esta persona puede ser un amigo de él más o menos que tenga un interés o alguien que quiera hacerte creer que esta persona tiene otros gustos, pero veo que no sí veo que hay una mujer que está interesada también en él, no que tenga él aquí no me habla de que él tenga una relación abierta con esta persona pero sí veo también que hay una persona del mismo sexo que él, que sí está interesado en él y le está ofreciendo como que se decida o algo así le está calentando las orejas pero también veo una mujer aquí que está interesada en él también así es que debes de tener más o menos manejar esto con un poco de cuidado porque esto ya aquí habla ya de varias personas que están interesadas en este, en este, en tu pareja tanto hombres como mujeres aquí veo dos hombres que están interesados en esta persona y también hay una mujer ok sí veo engaños, aquí hay engaños veo que hay una tercera persona que él está pero la persona que él está es una mujer no es un hombre a veces también me dicen algunas personas me dicen, oh, que que yo no puedo decir si una persona le está siendo infiel lógico que si me están preguntando yo no puedo decir que no yo tengo que decir lo que veo aunque a veces eso me traiga algún conflicto que algunas personas no estén de acuerdo pero no tiene lógica que si usted me hace una pregunta yo no se la responde yo mirando lo que estoy viendo ok ya son adultos y cuando y si yo quise hacer este vamos a decir este canal para darle información a las personas para si quieren salir de alguna duda o si tienen alguna inquietud sea en cualquier en cualquier circunstancia vamos a decir de su vida estoy aquí para servirle para ayudarle a cada una ok lo que pasa que como imagínate cuando una persona tiene tanta gente detrás son demasiadas opciones opiniones personas que quieren y la mayoría no quiere que tú estés con esta persona así que Aline imagínate es complicado eh Mari vamos a ver Mari que te dicen las cartas sobre tu vez vamos a ver que siente esta personita por ti bueno bueno esta persona esta persona está indecisa completamente y esta persona eh es como si no demostrar lo que siente siente miedo siente rechazo siente que necesita tomar espacio esta persona realmente veo que puede que tenga alguna comunicación contigo pero no veo una reconciliación aquí aquí veo como que puede haber alguna comunicación pero la reconciliación está muy difícil y en cuestión de los sentimientos que siente por ti bueno esta persona lo que siente es una situación de como que hay alguna rivalidad con otra persona como si estuviera haciendo una competencia es como si hubiera una competencia con alguien más esta persona lo que se siente insegura con miedos eh un problema de autoestima tiene esta persona Zulma vamos a ver Zulma un problema de autoestima de autoestima José, te leo ahora vamos a ver Zulma, que te dicen las cartas veo comunicación Zulma aquí con esta persona pero esta persona siente miedo si está tomando decisiones lo que te aconsejan las cartas es que no le tengas confianza a nadie para hablar de tus cosas personales ni de tus proyectos nada que quieras, vamos a decir mucho menos de tus relaciones personales o con tu expareja o con tu pareja aquí las cartas te hablan de que debes de tener mucho control con esto porque hay muchas personas envidiosas que están haciendo daño para que tú no estés con esta persona y se están basando en mentiras esta persona está en una situación de confusión donde tendrá que tomar alguna decisión base a lo que siente a sus sentimientos esta persona piensa en ti siente por ti pero aún se siente en un espacio donde está tomando un espacio a solas pero aquí veo que en un futuro inmediato estarás recibiendo malas noticias o personas como diciéndole de que hay otras personas que están interesadas en ti o si tú has estado saliendo con alguien más y esto veo que siguen las mentiras porque esta carta habla de mentiras calumnias una situación como si fuera con malas intenciones como unas intenciones ocultas que van a querer ponerle en su mente a esta persona es lo que va a sentir como que hay un rechazo de tu parte así es que si tú puedes tener la comunicación con esta persona porque veo aquí que él va a querer hablar contigo no sé si hay comunicación aún pero veo que esta persona quiere hablar contigo si no se ha comunicado lo va a hacer y necesitan aclarar esto porque veo que esta persona tiene miedo de perderte pero esta persona siente también miedo de que pasen cosas malas es decir de que tú estés con alguien más o que tú realmente no estés interesado en él así es que si tú amas a esta persona si tú quieres a esta persona pues no pierdas tiempo y búscalo o llámalo comunícate vamos a ver José dónde estás José oh ok vamos a ver aquí me hablan de que esta persona es un poco orgullosa José esta persona te siente te piensa te extraña pero siente que hay un engaño o mentiras esta persona siente que tú tienes a alguien más tienes a otra mujer eso es lo que piensa siente que como te dije que hay una traición y por eso esta persona ha estado tomando un espacio pero sí veo que va a haber una reconciliación un inicio de algo pero debes de tomar la iniciativa para hablar con esta persona porque veo que es una persona un poco testaruda pero tendrás que hacer tu esfuerzo para que esta persona se comunique o tú comunicarte con esta persona y aclarar estas situaciones porque veo que esta persona ha estado sufriendo y pasando por una situación muy difícil pensando y esto se trata ahora mismo del presente como si tuviera que recibir cambios drásticos sufriendo sintiendo que la torre le cae encima basado a engaños y mentiras que pudo haber dentro de la relación eso es para ti José para que veas que no soy malita vamos a ver María Barrasa María Guadalupe María Guadalupe vamos a ver que te dicen las cartas María que te dicen Aquí me habla de que debes de hacer algunos cambios Enviar o llenar algunas aplicaciones Buscar informaciones Revisar tu correo Aquí me habla también de que debes de tener paciencia No desesperarte Porque con la desesperación No vas a lograr nada Aquí me habla de que tú te sientes en una situación inestable Pero donde debes de tomar decisiones Pero lo primero que te dice Es que no debes de desesperarte No puedes tener remordimiento Debes de mantenerte bajo control También aquí te dice de que quizás estás pasando por una situación de dificultades De carencias económicas, materiales Pero aquí me habla de que debes de tomar algunas decisiones No dejarte llevar por personas negativas O personas que te ponen cosas negativas en tu mente Simplemente suelta eso Resuelve como te digo Las cosas que estén a tu alcance Si necesitas una asesoría legal Búscala Busca a alguien que te des asesoría Estarás tratando también con una persona Que estará ayudándote a tomar estas decisiones En lo que respecta con Puede ser con tu trabajo Puede ser algún jefe O alguien que tú conoces Es una persona de poder Que esta persona va a poder ayudarte A tomar las decisiones que tú necesitas Veo aquí donde tú estarás teniendo estabilidad Te veo en un espacio también Donde estarás tratando con algunas personas Que no son de fiar Personas que tienen una doble intención O una doble moral Así que debes de tener cuidado También con esto Gilvania Vamos a ver Ya voy a hacer a Gilvania Y es la última ya que hago Porque realmente Oh my god Estoy bien cansada Me duele mucho la espalda Gilvania Vamos a ver Gilvania Vamos a ver Hola Carlos ¿Cómo estás? Llegaste ahora Bueno Gilvania Aquí veo que si esta persona Siente amor por ti Piensa en ti Está tomándose un espacio Está encontrando un equilibrio Veo que esta persona Y tú Se dejaron por discusiones Malos entendidos Celos Reclamos Un sinnúmero de cosas Que veo aquí Pero que fueron cosas como Innecesarias Realmente Sería como cosas injustificables Aquí veo también De que esta persona Tiene en su pensamiento O te está vigilando En sus redes sociales O cerca de tu casa O no sé O si está buscando información Sobre alguien Veo también Veo también que esta persona Estará Buscando una Manera de comunicarse contigo Y de solucionar Algunos problemas Porque esta persona Veo que siente Como que hay que cerrar Algún capítulo De algo Quizás algún tema Que no sea claro Y esta persona Estará como te digo Dentro de su espacio Porque veo que está Tomando espacio En sí Como para pensar Para meditar Para analizar Esta persona Estará Tratando de comunicarse Contigo Para tener esa conversación De aclarar Estas situaciones De lo que sucedió Pero veo que esta persona Ha estado pasando Por una situación Como de soledad Como que necesita Estar solo Para saber Qué decisión tomar En cuanto a la relación De ustedes Anabela Hola Yo te leí ahorita Anabela Quizás fue No sé Pero lo voy a hacer Otra vez Vamos a hacerlo otra vez Quizás se atrasó Y no lo escuchaste Vamos a ver Bueno Me pasé un poquito más Es que veo que Son muchos Y Lo que voy a tratar De estar haciéndolo Super chat Lo más que puedo Para así poder Responderle A cada uno De ustedes Esta yo creo Que esta es La mejor manera Porque haciéndolo Las personalizadas Como lo estaba haciendo Subiendo al canal Se me hace un poco Complicado Por el trabajo Y el tiempo Pero cuando lo hago El super chat Ya es porque Ya yo me he desocupado De todo Y así puedo atender A más personas Anabela Bueno Aquí veo Que esta persona Tiene Tiene En su pensamiento En sus sentimientos Esta persona Veo Que ha estado Pasando Por una situación De sufrimiento Te ve De una manera Estable Está tratando De mantenerse O controlarse En algún aspecto Veo Que esta persona Va a estar Haciendo cambios En su vida Lo veo Como tomando Decisiones Y lo veo También enviándote Mensajes Es decir Que esta persona Se va a estar Comunicando contigo Pero a la vez Estará haciendo Cambios drásticos En su vida Cambios que quiere hacer Como transformaciones Cambios que Como de principio A fin Es como si tú Tú ni siquiera vas Como dicen A conocer a esta persona En los cambios Que va a estar haciendo Veo también Que estará Comunicándose Veo que Que va a tratar De como de aclarar Esta situación Y veo excelentes Noticias Donde van a poder Solucionar Todos esos problemas Ok Y si esta persona Te quiere Anabela Ahora Vamos chicos A dejar el chat Para otro día Mil bendiciones Para ustedes Pasen una feliz noche Suscríbanse Síganme en facebook Wordstarot Así mismo se llama Y ahí cuando ya tenga Porque tengo pocos Escritores Porque hice Hace poco Hice ese face Así cuando tenga Más suscriptores Ahí también Voy a hacer Algunas lecturas Ahí en facebook Para los 12 signos O de vez en cuando Voy a hacer también Chat directo Para contestar A los que estén Ahí en línea Así que Suscríbanse Síganme ahí En facebook Y nos vemos Otro día chicos Mil bendiciones Y gracias por compartir Su tiempo conmigo Mil bendiciones Para ustedes Y los suyos Bye Bye